Para el Ministerio de Economía de El Salvador, el país no ha violado los acuerdos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, CAFTA por sus siglas en inglés, como lo señala Costa Rica. Según las autoridades salvadoreñas, lo que existe es una diferencia de interpretación del tratado. El gobierno de la mandataria costarricense Laura Chinchilla defiende que los países acordaron dentro del CAFTA la exoneración de impuestos para los productos de exportación procedentes de zonas francas. Situación que desató un diferendo comercial entre ambas naciones, ya que Costa Rica insiste que los salvadoreños están cobrando entre el 10 y el 15% de impuestos a productos como el atún, llantas, autobuses y jugos de frutas. Sin embargo, el BINEC niega alguna afectación comercial en cuanto a la exportación de la mercancía proveniente de Costa Rica y que no ha realizado cobros de aranceles. Sin embargo, la jornada de consultas, por diferencia en la interpretación de la aplicación del CAFTA, concluyó. Y ahora Costa Rica, el próximo 20 de enero, llevará a El Salvador ante un tribunal arbitral por no aplicar los beneficios arancelarios de dichos productos. Este panel lo conformarán tres árbitros, quienes van a dirigir el litigio comercial entre ambos países, si las partes no llegan a un acuerdo antes de la fecha estipulada. De lo contrario, El Salvador y Costa Rica deberán acatar el fallo que dicte el tribunal.